Se vienen los toti y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en IGPAUT, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS, 10% OFF Antes de comenzar me voy a pasar por FIFA Jackpot ¿Para qué? Para abrir unos packs buscando ir calentando la machine y viendo que nos sale 5000, no, con esto, con los FIFA Jackpot Points A ver, muy bien con ese Harry, con ese Firmino 394.000 monedas por esto ¿Y cuánto vale? 2.50, excelente Tiene que haber un jugador de Champions, 1 o 2 Primero, ya casi que con eso nos empujamos 400.000, otro con Casemiro Otro buen profit con jugadores de este pack Sentieron el fato de que la pongan en el medio de la pera 7.30 con Van Bastien Y quedamos por encima del profit del pack Por lo cual, palmas para FIFA Jackpot Vale 100.000 monedas A ver cómo venimos Ya venimos arriba de las 100.000 monedas Por lo cual, 112.000 monedas Obtuvimos profit, casi como que estamos Porque con Pepe, con Casemiro y con Arnautovic 67.000 monedas Arriba de las 100 que nos habíamos propuesto Por lo cual, excelente 250.000 monedas Tengo una fe, pero una fe ciega a este de Champions A ver, a ver al que toca ¿De Champions? ¿De Champions? Bien con Harry, pero aunque hay un 250 Ese Stones me la flaqueó un poco Pero aún así, quedo por encima del valor que me pide el pack Por lo cual, ganancia concebida Vamos a abrir uno más acá Y metemos un iconazo A ver cómo nos va Excelente ese Firmino Excelente Y un Hurricane ahora sería hermoso Un Hurricane sería hermoso Hurricane de 193 Profit por las nubes Último pack con icono 713.000 Ese pájaro Hernández Saludos a todos mis suscriptores de México Y quedamos por muy bien parado Con este sobre Amigos, ya saben He tenido este buen icono Buen profit de monedas A lo largo de todo el video Recomiendo que si quieren abrir sus packs Lo tienen en la descripción Y ahora sí Vamos con los packs Tengo sobres de todo tipo Fui haciendo mucho SBC Que tengo ready Porque el viernes va a haber un super directo Con los chicos que le abro las recompensas del Team Papa Somos 4 o 5 Cada uno va a venir con sus cuentas Con sus sobres Y seguramente a partir de la tarde Tipo 6 de la tarde Argentina Haremos un directo del carajo Habrá rondas rápidas Habrá sobres especiales Sobres de 100 garantizados Habrá futrap Y habrá castigo para el que no saque buenas cosas Porque ellos siempre me dicen Que yo soy el malo a la hora de abrir sobres Y quiero ver que tan buenos son ellos Abriendo sobres Como dije Acá tengo muchos sobres de garantizados Y garantizados Tengo 3, 4, 5, 6, 7 A ver, a ver, a ver Y es por te pido Por favor Mandame uno que valga monedas Una vez en la vida A ver, a ver, a ver Argentino Manu Lanzini No M Servi Vamos de nuevo de un lado para el otro Me quedan 30 sobres Vamos para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea, eran 8 A ver este Eran 8 No eran 7 Me pongo contento Servito Matila A ver A ver, a ver, a ver, a ver Decime que si un bombazo sonaldo Francés DFC No tengo la más mínima idea de muchos de los que me pueden tocar Baise Me estoy empezando a calentar Te lo juro que uno trata de ponerle onda Pero abrí como 500 euros Digo euros Porque los pagué euros No es porque quité A ver, 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 a ver Acá Más 81 Hubo 2 de 82 Y quiero uno que venga Caminando Anglés MC Chamberlain Bueno 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 Medio 83 90 y 73 Para un MC Muy bueno Para un buen enganche Pero no es lo que estamos buscando Ni por casualidad Es lo que estoy buscando Dale que se puede Un bombazo Queremos un bombazo Y es por Por favor O sea, ya no sé cómo pedírtelo Me estás choreando Dejá de chorearme Español MC A la vez García 81 Vamos a concentrarnos Vamos a sacarnos la bufa Nos quedan 4 Pero me va a tocar el pistolero Suárez Y no va a haber problema Porque el pistolero Suárez Es como un tote Hoy en día Afuera la racing Esa parte muteámela Porque se van a recalentar Por favor Quizás tarda el efecto De sacarte la bufa Es en el que viene Estoy seguro Que es en el que viene Lo mando a la lista De transferible Porque ya me tocó Dos veces en 8 packs Y vamos a abrir otro A ver, a ver, a ver Vamos, dale Para pam, 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 pa Aquí hay 3 3, 3, 3, 3, 3 Por favor A ver, este Sentí que tenía que abrir el último A ver si cae uno Uno que cabine Y es por favor hermano A ver, paneles Inglés MD Vamos a abrir 3 de estos de 81 Porque no puedo creer A ver, a ver, a ver También hay panel en el más 81 MSO, cada agua Necesito romper un poco El maleficio de los IF Porque me quedan solamente 2 Vamos con uno, uno del otro Y nos despedimos con el de IF asegurado Acá tiene que caminar Porque no quiero romper todo A ver Ay, ay, ay Ante último sobre Más 81 hay panel A ver si me sorprendes con algo lindo Frances MSD Canté no podía tocar, no Y nos vamos a despedir con el último IF Que si no camina me recibo De virgen, ya lo soy Pero es como un podrado Virgenidad, chicos Sean leves en los comentarios Te lo pido Por favor Ya no sé Qué hacer Si quieren directo hoy Rompiéndola y buscando totis Rompan el botón de likes Rompan el botón de likes ¡Gracias!